Es una mañana muy calurosa del mes de noviembre y terminamos de tomar unos mates en la represa que está frente a la casa. Y observo dos tararidas apareándose muy cerca de la orilla. Así que fui a buscar la cámara y estoy grabando este video. En la parte superior de la imagen vemos a la hembra y en la parte inferior al macho. La tararida, o Plias malabaricus, cava un nido muy cerca de la orilla, en el lecho de la laguna, en agua de baja profundidad, de unos 30 centímetros aproximadamente, y allí va a depositar las huevas. El macho con pequeños movimientos de la cola va a fecundar los huevos. Y ahí vemos que va depositando la hembra. Ahí vemos a la hembra que se retira del nido. Y esa sustancia naranja que vemos en el fondo del hueco cavado en el lecho de la laguna son miles de huevas que acaban de depositar. Y ahí vemos que va afectada la hambre del agua. Y la rueda de la lugué, que es bastante tulleck. Y ahí vemos la hambre del agua. Y ahí vemos que va a buscar la EPIS. Seguimos que va a tomar la arena. Y luego va a tomar la rueda. Y ya vemos que va a tomar las ruedas. Y ya sabemos que va a tomar las ruedas. Y ya vemos que va a tomar las ruedas-pañas. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí vemos a la hembra que unos instantes después se acerca al nido, pero el macho la corre. Y así va a ser también con otros peces que se acerquen e incluso con animales o personas que quieran ingresar al agua. En esta etapa son muy territoriales y el macho ahí vemos que se va a depositar nuevamente sobre el nido y permanecerá así durante aproximadamente una semana, que es el tiempo que tardarán en nacer los alevinos. Es increíble que haya podido presenciar este momento, ya que no es algo muy común de ver en la naturaleza y que lo haya podido grabar. También ayuda a la claridad del agua en esta época del año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vemos otra taradida que se acerca por el lado izquierdo y se va rápidamente. Estoy muy feliz de haberlo podido filmar y espero que les haya gustado el video y que les haya sido de utilidad. Es maravillosa la naturaleza.